Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver con el bicampeón asturiano de Fórmula 1, Fernando Alonso. Bueno, como sabemos, el español Fernando Alonso obtuvo la cuarta posición en el Fast Friday de Indianapolis previo a que él disputa las 500 millas de Indianapolis para el próximo domingo, es decir, el domingo del próximo fin de semana. Y bueno, este piloto español terminó en cuarta posición la última jornada de entrenamientos libres, quiero decir, antes de la clasificación, al igual que lo hizo en días anteriores. De hecho, no pude comentar los otros días de entrenamiento Fernando Alonso, pero le deseo mucha suerte en la clasificación a Fernando Alonso para las 500 millas de Indianapolis. Espero que pueda salir desde la poli y ganar. Eso espero de este piloto español. Y bueno, así que le deseo mucha suerte a Fernando Alonso en la clasificación y en la carrera de las 500 millas de Indianapolis. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Adiós, camifuera. Chao.